Amiga Jessica, amigo Orlin, vamos por la provisión Vamos por la provisión Ah, pero ahí donde dejé pues Yo creo que por un ladito se puede Miren como está la calle Aquí tenemos la provisión amigo Orlin Yo no sé si pones algo ahí, un bloque, algo para que Porque me orillé aquí, porque toda esta zona está Está con problemas Me orillé aquí para poder Aquí tengo Aquí hay cuatro y hasta cinco provisiones Vienen cuatro provisiones completas Una que viene de 1500 Que es la que mandan los esposos Mario y María Para la amiga Jessica y el amigo Orlin Ya aquí tengo mi secretaria Que ella tiene bien identificado Es esta Y lo demás también lo tiene identificado Y tengo también Tres provisiones más De 1000 lempiras cada una Para que te pares ahí Orlin Y entonces podás La tuya es esta Orneja de abajo Si, esa es algo grande Hay que moverse a la orilla Póngalo ahí a la orilla Y esa es la Mira, es una belleza Ese costal de provisión Ya lo vamos a ir a ver ahí Póngalo ahí en esa banquita Si se puede Para que miremos ahí que es lo que viene La amiga Jessica si tiene algunas Si tiene algunas panas Que queremos ver lo que viene Para que ¿Adentro? Si se puede también Pero falta que llevar acá Creo que hay algún cartón de huevos Un cartón de huevos Todavía falta acá amiga Bueno Venga Jessica Para que lleve usted entonces Viene el kit de limpieza Viene un cartón de huevos Fíjese de que A mí se me olvidó decirle A mi señora que Comprara Chucherías Para los niños Pero si se compró Una galleta ¿Verdad? Pero iban a vender más chucherías La verdad Para que los niños comían Pero iban a una galletita Tienen pollo Mira Cartón con huevos El kit de limpieza ¿Están allá abajo? Ajá Estas otras provisiones Sí Estas otras provisiones Pues ya son para Otra entrega Están en Las traves Hubiera dejado la niña Ya Listo Listo Eso es lo de ella Esta es la factura Ok Llévelo papi Llévelo Ese es el kit de limpieza Esta factura Yo me quedo Con ella voy a Hacer cuentas Aquí está mi compita chilano ¿Era que quiere dar otra vuelta Mi compad chilano Que lo veo Está con frío Está con frío Estoy con frío Miren que andan estas madres Con sus muchachos Ay Bueno Vamos a pasar acá Con Jessica Orlin Y sus muchachos Acá están sacando la despensa ¿Qué les parece esa despensa Orlin? Una bendición Jessica ¿Cómo la ve? Alegre Sí Porque ahora no teníamos nada Sin mentirle Gracias a Dios Mira Dios nunca Desampara Dios es grande y poderoso Esto no lo mezcle con las No El kit de limpieza Póngalo aparte Para que no le va a agarrar olor a jabón Las comidas La azúcar Le agarra olor a hace Después no se puede tomar el café No la puede usar Sí O el arroz igual Póngalo siempre separado Es una hermosa provisión Ya La carne ya la guardó Sí Aquí está Ajá ¿Qué viene ahí? Para que lo guarden ya Viene leche Esto es para que miren Verdad Sí Los amigos que han aportado Para esto Que han provee Que han sido los proveedores Esta es la habitación de Orlin y Jessica Está todo desreglado No Lo que estamos viendo No es lo desordenado Lo que estamos mirando Son las camitas Que ya Que ya quieren nuevas No Y no Mira que ya los mojó Va que se han mojado Sí Para ballenas Ah Se les arruinaron entonces Sí Pero qué se va a hacer Si uno de pobre Sí Hay que estar ahí siempre Aquella es la nueva Que le vino ahorita Le ayudaron con la Concillo de la municipalidad No ¿El qué? Cama No No Esas son de las que No No A mí no me dieron de eso No le dieron No A mí no Ajá Aquí ahorita hace poco Entregaron unas Ayuditas Esas son Pero Siempre Ajá Aquí no tenemos foco Aquí No tenemos foco Aquí No Hay uno por aquí Ajá Sí Para que Ilumine Ok Ahí salimos bien Ah Pero el arroz Todo Lo estoy dejando abajo No No importa Es una buena No importa Solo es para mostrar Verdad De que Todo lo que viene Y ya les vamos a mostrar La factura también Para mostrarles El Mire Hay quesito Mortadela Un pollo grande Sí Es grande Es grande Así es de que Hay que aprovechar Su cartón de huevo Viene Manteca Eso es todo Ajá Entonces viene Mire Suficiente Arroz Suficiente Frijol Azúcar Maseca Harina Viene el cariñoso Le decimos a este Este es el cariñoso El que trata con cariño Sí Y Bueno Las galletitas Yo no sé si las abren Para que quieren ver Los niños ahí Eh Dele galletita A los niños Jeje Se alegró Mi compita Se enojan Se enojan Ahí está Dele galleta A los muchachos Cortesía De don Mario Y doña María Ellos Ellos La verdad Que me dijeron Lleven una quicera A mí se me olvidó La verdad Irle a la doña Ahorita Con la prisa De que me le compraba Más Que dejara un presupuesto Para Pero bueno Con las galletitas Ahí Ya la hicimos Salvamos ahí La tarde Entonces Y por allá Tiene el kit de limpieza Sí Hay jabón De ropa De ropa Pasta dental Miren Dos pastas dental Eh Miren Dos paquetes De jabón Para el jabón De baño También Eh Cloro Ace Bueno Ahí viene De todo Sí Sí Todo viene ahí Entonces Jessica Sus palabras Verdad Para Para estos esposos Mario y María Que les mandan Muchos saludos Y les dicen Que tengan ánimo Y que en el nombre De Dios Van a Ellos también Van a poner Su granito de arena Para hacer posible La construcción De su casita Sí pues yo Me agradezco mucho A ellos dos Que Dios los bendiga Siempre Donde sea que ellos estén Y pues muchas gracias Porque Yo lo voy a decir Sin pena Nosotros no teníamos nada Sí No teníamos nada Y mire Que gran bendición Es que ellos 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 sintieron De que no tenían nada Sí Ellos me dijeron Rina Ellos no han trabajado Escuchar muchachos Decir que no había trabajado Esta semana Entonces Ellos sintieron En su corazón Ayudarles Con Los alimentos Sí El trabajo ahorita Dos días Ayer y hoy Pero Ahí en el monte Sí Pero Ya eso es para Jaramas Que no tiene A veces Para el día Sí Para el día Sí Para el día Y nos gusta No No se ajusta No Si es que los que Manejamos una familia Sabemos eso Sí La verdad que yo le voy a decir Que 500 lempiras A uno Así en el día Si uno no sabe Se le fueron Se le fueron Sí Y solo para ese día Va Si se alocó uno A tomar refresco A comer carne Ese día Se le fueron Los 500 lempiras Sí Hay que saberlo Sí Ya 500 lempiras Imagina Y 500 lempiras diarias Cuánto Cuánto es al mes Son 15.000 lempiras Solo ¿Verdad? Solo para gastos Sí Cuando uno Entonces Y cuánto de repente Puede ganar el amigo En todo el mes Creo que no ganan Ni 5.000 lempiras O sea como 5.000 lempiras ¿Verdad? Bueno Entonces Ajá Y Por ahí Háganse una idea Y cada quien Verdad de acuerdo A la necesidad Pues así Porque le decía De repente Él para comprar Su arroz Y su frijol Él gana Pero Comer desde la mañana Arroz Frijol A otra vez Al mediodía Arroz Frijol La sed No Uno No es como La gallina Que se le pone El maíz Y ahí está La comida La gallina Ya tengo La comida De los animales Amor Le dice la señora Pero uno No es así Uno Y uno Todos los días Está O como hace El pollo O hace la chuleta O hace el chuleta Orizo O hace el Bueno Uno no se conforma Así solo con Orlin Entonces Su agradecimiento Ahí A los pozos Mario y María Lo agradezco Que estaba Preocupado Sinceramente Y en vez Que Dios Lo puede bendecir A ellos Gracias a Dios Gracias a Dios Sí Aquí está La factura Aquí está La factura Vamos a ver Jessica Búsquenle ahí El total A la factura Para que vea Cuánto Cuánto fue Esa factura En la parte De abajo Cuánto dice Que fue Orlin Mil Mil Con esta bendición Con esta bendición Que nos han traído No Esta es una Excelente bendición Y Y si Dios Lo permite Ya vamos a comenzar A colocar material Por acá Sí Así que yo les digo Estén preparados Estén preparados Bueno y principalmente Orlin Para que le entre A la chamba Porque usted Que se va a encargar De levantar Estas paredes Sí Cuando Dice Trabajar Es que No se desanima Sí Entonces la misión Es ponerle el material Para que usted Levante su casa Sí Primeramente Dios Que Que nos ayude Sí Y De repente Procurar Pues Conseguirles alguna Provisión Para que tengan Para que mientras El trabajo Pues entonces Tenga su comida Eso es lo que Procuramos Sí Por eso les preguntaba Ayer Si tenían Alguna opción Ya al momento De comenzar A levantar Paredes Donde se iban A ubicar O cosas así O si es que Iban a construir Paredes Que de repente Pues así con la medida Que decimos Orlin Se puede tirar Las paredes Por fuera Por fuera Sí ¿Verdad? Sí Porque aquí Hasta allá Tienen espacio O ese es el límite Es poquito Es poquito Es poquito Bueno Pero lo que se puede hacer En este caso Orlin Es reducir la casa Entonces Reducirla Traer Hacer reducir Para Comenzar a levantar Paredes Y que sigan Viviendo aquí Sí Porque Mucho molote Sí Pero reducir Paredes Y tienen que hacer Sí Para algunos Trajar a los lados Así Ajá Trabajar desahogado Exacto Sí Bueno Tengo promesa De los amigos De que Se quieren sumar Entonces al proyecto Primeramente Dios Que les quitaran La mano Ajá Entonces Lo primero Que tenemos que hacer Es colocar Bloques Arenas Piedras Sí Varillas Y cemento Sí Que la casita De repente Se puede hacer Con varillas Envarilladas Envarilladas Los bloques Sí Envarilladas Sí Te queda fuerte Sí Queda fuerte Sí Porque no es grande Digamos Ajá Aguanta Entonces Bueno Aquí la dejamos Entonces Ya hicimos La misión De entrega De la provisión A los A la pareja Joven Como nos dicen Es la pareja Joven Así les han bautizado Ajá La pareja Joven Entonces Ya don Mario Doña María Ahí está La provisión Entregada En esta tarde Ya están En poder De Jessica Y Orlin Dios bendiga Honduras Y Dios nos bendiga A todos y a todas En todas partes Bueno Voy a pasar Por encima De este animalito Que se me puso En la puerta Nomás De esa mordero Ahí está Muy bien Así es que Hemos cumplido Y por acá Hasta mi compita Chilano ¿Dónde quiere ir? Allá En Buenos Aires Buenos Aires Sí Pero ¿Dónde es su amigo? ¿Cuál es su amigo? Uno que vivía En la mera vuelta Digamos O sea Allá se va a quedar Entonces En Buenos Aires Sí Ahí pienso quedarme En Buenos Aires Sí Bueno Entonces Pero ahorita Vamos para donde El hermano Bueno Sigamos Entonces Vamos ahorita Ando el hermano Marlon Y luego Salimos para allá Para Tocoba Ok Muy bien Dios bendiga Honduras Y Dios nos bendiga A todos y a todas En todas partes Y con la fe en Dios Será posible Poder cambiar Este estilo de vida Aquí De la amiga Jessica Del amigo Orlin Por una construcción De material En el nombre de Dios Y también Y Y Y